¿Cómo están? Número sea de la Team Chaparra y te estén bienvenidos a Aprendiendo a Lacer en el Instituto y ser un personaje de la mejor manera, no tanto a los combos, pero sí a el leutor que necesitamos para ganar Y obviamente el día de hoy lo tengo que mandar y dedicar un saludo a mi... Les voy a dejar las galletas de este cabrón en la descripción Lignano, hijo de su puta madre, Main Samus, este, he aprendido muchísimo de esto Así que van a ver mucho de este Samus, también saludos a Folkena que es mi abuelita, mi perra y mi amigo a la vez Este, también un gran saludo a este güey Y bien saludos al buen Robin, otro gran Samus que va mejorando Y bueno, primero que nada tenemos que tener el estigma de que Samus se juega para atrás, se juega campi, se juega aventando mierda Que sí es gran parte de su juego, sin embargo la mona tiene muchísimo más que dar Y es lo que vamos a hacer en este video Obviamente es por ley, cuando tengamos espacio vamos a cargar nuestro... Nuestro Charged Shot y vamos a estar corriendo escudo y cuando haya oportunidad Meter tanto los Japs como el Dash Attack Realmente un poco más el Dash Attack, gracias a que este ataque, este... Vamos a ver, acá la sacamos del escenario Metemos un Upper Hay que quitarle, vamos a ver... Uy, me tardé un poco ahí, creí que iba a ser un poco más rápido el Grab Y bien, el Disparador no lo vamos a utilizar ni una sola vez Sino hasta que sepamos que va a ser efectivo, o sea, que va a conectar Bueno, este güey está huyendo muy bien, va a ser Dash Attack A Forwarder, puede ser Dash Attack a Upper también Y acá el Backer Y entonces, metemos presión en la orilla aunque sea Vamos a ver, lo vamos a agarrar otra vez Samus tiene los mejores Pommels del juego Si ya saben que es Pommel, de hecho lo vi en los comentarios Es cuando agarramos al oponente y le pegamos ahí putazos con el A Bueno, vamos a aventar otra vez para el escenario Tiramos acá una bajo B Otro Project Seal, la calamos acá Pum, y vientos, este, como les digo Hasta que estemos 100% seguros que el golpe va a entrar Ya que si se estalea va a perder, este, el Killing Power que pueda tener Igual acá el Z, ay perdón, era el Z aéreo nada más Como se dan cuenta, en el Neutral funciona Vean lo lejos que llega Será muy poquito daño, pero mete presión Hace que el oponente se frustre Y bueno, una gran manera de conseguir el Charge Shot para asegurarlo más bien Es con el F-Tilt, este, este golpecito más o menos a partir de 60 a 100% Incluso un poco más, pero todo depende de los pesos de los personajes Como siempre se los digo Eh, abre una situación de tech O sea, se que el oponente tiene que techear en el suelo para, de algún modo Entonces, si tenemos la pasión suficiente para ver dónde se va a ubicar el tech O si lo hace rápido, o si ni siquiera hace El Charge Shot va a estar completamente asegurado Les digo, es F-Tilt Igual, este, el Backer es buenísimo El Neutral, como ven acá, pega en dos partes Hay que siempre castigar aterrizajes con el Down Tilt Eh, nunca va a matar Pero, este, es muy rápido Acá seguimos metiendo la presión Ya está rodando hacia adentro Metemos el Tilt Acá un Forwarder Vamos a agarrarla fuera del escenario Tiramos una abajo, ve, para que parezca la más complicada Acá calamos Y, o estuvo cerca Ah, ese era Up Smash Coño Igual, acá voy a tratar de hacer Up Throw Ya que la podemos matar de una arriba A ver, tomen en cuenta que también es un gran Killing Move de Samus Sobre todo con Rage Vamos a ver, la aventamos hacia arriba La vamos a calar acá Que no aterrice bien Un Tilt De nada, no tengo que poner debajo de ella para que hiciera un ataque Sin insinuación sexual Vamos a ver Acá aventamos proyectiles Bueno, ya, fue suficiente Otra vez saludos a mis tres Samus favoritas Link Nano Que voy a dejar acá en la caja de descripción El link para que compren sus galletas Neta, yo compro galletas mensualmente Están demasiado pinches ricas y vergas Y además las lleva a su casa, creo Que tienen mi recomendación así Super God-like, mother fucker Y bueno, ¿qué me les puedo decir de la mona? Este, por excelencia Dash Attack a Offer Este, podemos conseguir dos Uppers Inclusive después del segundo Upper El arriba B Este, era para requear más daño Y bueno, vamos contra un Diddy Kong Este matchup Obviamente es un Pain Y es un pinche dolor de huevos Para pobre Samus Sin embargo, gracias a nuestro Rage Podemos conseguir buenas cosas Este, y su peso Que hasta eso Pues puede llegar a ser muy poco conviable En por ser Floaty Acá como les dije Una vez conseguimos el primer Upper Y es cosa de mixearlo Este, vamos a ver Acá lo anticipamos Uff, si tenía el Rit Igual para seguirse de combos El arriba B Es una gran herramienta Como se dan cuenta Estoy sacando de pedo a este Diddy Kong Por estar tanto tiempo cerca de él Y otra cosa Nada más rodamos Cuando sepamos Que vamos a salir de la situación Ya que el rol de Samus Es de los más lentos Y castigables del juego Si lo calculamos Vean, ahí no tenía por qué entrar eso De por sí meter el downer En el neutral No es muy seguro Ni viable Ay, papá Que había roto el escudo Sin embargo Podemos Podemos ir por esta opción Ya que conecta a up smash Siendo que el up smash Al chango Cuesta mucho metérselo Ya que es Un personaje pequeño Vamos a ver Acá tiramos un air Arriba B Ahí traté de De gimpearlo Vamos a ver Lo vamos a aguantar Acá en la orilla Y uff Mi downer no salió a tiempo Vamos a ver el fair Lo va a parecer Podemos utilizar el fair Aquí aunque Hay que variarlo mucho Ya que se puede ver predecible Ahí como vieron el neutro Y ahí creo que se quedó Sin segundo salto El wey Pero como vieron A pesar de ser un matchup Difícil Siempre hay que estar Cerca del oponente Si nos vamos a alejar Y ser una Samus campy Es 100% campy Campear Aventar mierda Pero si van a hacer Ese estilo de juego Es estar sobre el oponente Y meterle un ching Otra cosa muy importante Es que cada que consigamos Un grab con Samus Va a ser para alejar Al oponente Para cargar el charge O bien aventarlo Hacia arriba Para buscar los up Hacia arriba Solamente Tengan eso en cuenta Vamos a ver Este wey Siento que va a ser Si me va a buscar Hacer el edgeguard Ok Está bien Sin embargo Samus tiene Muy buenos antiaéreos Como el love tilt Y el love smash Por tanto Segurito lo vamos a matar Así Vean acá La verdad es que Nos vamos a ir a los trades Con jigglies Ya que realmente No le conviene A menos de que estemos Hay que hacer lo posible Porque no nos orille Jigglypuff Ya que su juego De edgeguard Pues es de los mejores Del juego Pues es de lo poco Bueno que tiene Vamos a ver Igual con ella Vale la pena Gastar uno que otro Charge shot Ya que como sabemos Se muere temprano No necesitamos Tampoco mucho Healing power Igual vean acá El forward smash Hacia arriba Es un gran antiaéreo Vamos a tiltiar Aventamos un charge shot Y el downer Carajo no jaló Este Hay que meterle mucha presión Nada más para Hacerle saber Que no le estamos jugando Con mayor respeto Acá Otra vez Y Reverseamos esto Boom Igual como vieron Casa rolls Nada más es cosa De estar cerca Del oponente Saltando Veiteándolo Y solito Se le va a acabar El escudo O la va a cagar Créanme El charge Mete muchísimo miedo Sin embargo Si el oponente Está muy consciente De ello Que esa es nuestra Manera de matar Lo va a evitar A toda costa Obviamente Pero Pero sin miedo Ahora Aventamos un abajo Ve acá Y Disparo Ahí sentí Que se iba a acercar Mucho Iba a acercar rápido Perdón Por eso me fui rápido Por el F smash Acá guardamos El escudo Hay que tener cuidado Porque nos lo vamos a romper Ya se los dije Ahí estaba el al lado B Vamos a ver Aventamos un disparito Y Uff Estuvo cerca El agarre Sentí que Se iba a empezar a acercar Vean acá En nuestro lugar El downer Es muy buen Veiteo Otro downer Ok Ahora Traté de revertirse Ahí con un backer Como vieron Sin embargo No jaló Pero igual Ahorita el wey Está fuera del escenario Nosotros Acá otro B neutral Uff Ay consiguió el star Que yo Buena buena opción Realmente Se laguió un poquito Ahí lo cual se le hizo Más sencillo Pero bueno No hay pedo Vamos a ver Ven aquí Ven acá Dash attack Y el forward smash Puta madre Estuvo demasiado cerca De conectar ese pedo Vamos a ver Otro dash attack Acá El downer Y los jabs Vean Todas las frame traps Que podemos hacer acá Cubriendo la orilla Con puro golpe rápido O sea Sé que Samus parece lenta Pero es bastante rápida Si sabemos jugar Alrededor del oponente A control B neutral Hay que meter Todo el miedo posible Ya que de otro B neutral El charge shot La vamos a matar Vean acá Otro chingue su madre Con tal de tener stage control Y vean Ahora ya no No puede tocar el suelo Aunque estemos En el centro del escenario Vamos a correr Regresamos Charge shot Vean ese escudo Está bastante bajo Y Uy Si lo ponía Ahí se lo rompía Vamos a ver Vaquero Fair Igual el fair No es muy buena opción Para cuando estemos Aterrizando Pero bueno ya Ese backer Fue suficiente Que buen madrazo De donde será este wey Su estilo de pelea Se me hizo muy conocido Se me hizo muy parecido Al de Zephyr Un wey de Estados Unidos Y no No es de norte De Carolina Chico Que más Este Realmente he jugado Muchísimo contra Ya le he ganado A 3 Samus Platinum De ladder Por tanto Si me sé Bastantes mañas Como por ejemplo Esta de Del tilt Para poner en situación De deck Y luego aventar El charge shot Es una gran opción Créanme Igual Samus yo creo Que está Es más o menos Tipo Top 18 A top 25 O sea Si la puede armar En competitivo Y pues hemos visto A Isam Logrando eso Y bueno Mar Tiene mucha facilidad Para jugar Este Cerca de nuestro Scoot Gracias a su spacing Sin embargo Vean ahí Situación de deck Lo mismo va a ser A porcentajes altos Hay que aprovechar Que no tenemos Rage Eso funciona Vean ahí Cubrí ambas opciones De O sea Los lugares De decking place Y deck hacia atrás Con ese downer Vamos a ver Acá el arriba B Vamos a meter presión Un Z aéreo Y después Pong del doble jab Pero el wey Pues tiene una espada ¿No? Tiene mejor rango Vamos a ver Upper Aterrizamos Otro upper Dash attack Vean la idea Es no dejar de aterrizar Nunca al oponente Sé que siempre se los digo Pero es parte Del juego de smash 4 Acá los japsitos Cargamos este pedo Un forward smash Aventamos un abajo B Y Oh fuck Estaba muy cerca del señor Que wey La cagué Todo por aventarme A buscarlo Y no era Era completamente Innecesario Bueno Ahora vamos a Calarlo acá Vamos a alejarnos Un disparito Listo Todas cosas de Debeitear al oponente Para que haga una opción Arriesgada Y el charge shot Está completamente Gratis amigos Vean Down throw Affair No es true combo Solamente hay que ser Le di ahí hacia afuera Pero pues la gente Se apendeja simplemente Vamos a ver acá Upper Arriba B Un falling upper Así vean Conecta arriba B Es un Es un gran bait Y sobre todo Como el arriba B Es tan rápido Vean Como ahí estaba asegurado El charge shot Pues aproveché Vean Vamos Nos alejamos Pivot Dilt Ah carajo No lo tenía cargado Por eso me tardé Pero vieron Estaba asegurado Prácticamente Vamos a alejarnos Cargamos este pedo Y no jalo Mi backer Ahí Vamos a ver Que se ha perdido Su presión Ahí no me salió Mi pivot Gra Se fue por ataque Sorprendentemente Y Grave Madre santa Busquemos un match Más Y bueno Para acabar Este video Pues Por favor Díganme en los comentarios Si si me expliqué bien Hay momentos En los que nada más Juego en neutral Y no explico tanto Las herramientas Del personaje O Sorme Centro En algunas zonas Que funcionan Y bueno La verdad es que Este matchup No está tan culero Para Samus Como pensarían Ya que los combos De Mario No entran tan Tan sencillo Gracias al peso De Samus El único pedo Es el tamaño De Samus Obviamente Por ser alta Es sencillo Pero vean Acá podemos anticipar A Mario Con neutralers Tomen el neutraler Como si fuese Una especie de feather Ya que pega Adelante primero Vean Acá lo esperamos Pum Ah carajo No jaló Ay wey No 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 Y bueno Para acabar este video Este Díganme por favor Si si me explico Bien con los personajes Ya que a veces Me centro solo En ciertas herramientas A jugar en neutral Y me pongo a platicar Con pinche maestro De universidad A la vez En fin Realmente Mario No es un matchup Tan culero Para Samus Por su Gracias a su peso Entonces créanme Este matchup No es tan complicado Yo en el arriba Ahí me salvó De que me consiguiera Un combo Igual Olvíde mencionar Que el neutraler Yo lo imagino Como si fuese un fair Tiene poquito rango Pero pega adelante Primero Obviamente luego atrás Vamos a ver Acá lo Seguimos combiando Buen esquive Porque ese fair Estaba casi asegurado Vamos a ver Wake up attack Vamos a aguantarlo acá Z aéreo Dash attack Después del dash attack Si no lo conectaron O sea Aprieten a lo pendejo Para que aparezca su jab Y sea más complicado Ponisharlos Castigarlos Ven acá Otro de estos Y pum Ahí me trató De hacer la capita Ya me doy cuenta De eso Acá un abajo B Y luego luego El disparo Up smash Ah carajo Lo quería como Como antiaéreo Ahí nada más Aventé el charge Para veintear al wey Vamos a ver Aguantamos acá Un downer Y pivot Ah este era pivot smash Concha Vamos a ver amiguito Lo aguantamos acá Y disparo Como ven Si logramos leer Que el wey Que va a rodar O logramos reaccionar A su roll Conseguir el forward smash Va a ser gratis Perdón El charge Shot es gratis Vamos a ver Tiramos esto acá Lo aguantamos Y lo vamos a hacer Generalmente Los amus Luego luego Suben del set aéreo Pero crean Es más castigable Así que Yo recomiendo más Mantener la paciencia Como les digo Ese downer Forwarder No es True combo Pero la gente Hace mal de AI O sea si les entran Es porque hicieron mal de AI Nada más Vamos a ver Lo aguantamos acá Y un dash attack Vamos a seguirlo esperando Aventamos un proyectil Y un dash attack Igual buscar el downer Siempre vale la pena Este como frame to punish Es súper súper seguro Vean acá Hay que seguirlo buscando Estuvo cerca De hecho ahí estaba fácil Meterlo Pero me apendejé Uy Buen Buen downer A down smash Bueno cosas de Mario Vamos a ver Lo aguantamos acá Bombita Disparo Y un dash attack Ahí iba por el up smash El wey Lo veo que lo logramos Detener a tiempo O si nos por encima Lo croceamos Y ahora hay que jugarle Muy paciente A huevos Se murió Se murió Se murió Se murió No Lo esperamos Downer Oh fuck Estuvo cerca Vamos a ver Agarra hacia atrás Vamos a aguantarlo acá Y downer ¡Pum! ¡Ay wey! Injusto Puta madre Vamos a ver Acá amiguito Vamos a buscar La situación de tech Con el tilt Y escudo roto Bueno Claro que así Vemos el rol Bueno amiguitos Mi nombre es Jaira Team Chaparrito Por favor Dejen su comentario Su like Y suscríbanse Si son nuevos en el canal Subo videos diarios De smash Enseñando cada personaje También tengo una tragedia Que tengo parada Que se llama No tengo parada Se llama Fortacos con sal Es un poco más de disrespect Pero hasta que acabe esta serie Vamos a retomar Fortacos con sal Y bueno Nada más para que lo sepan Los personajes van en orden Si me piden un mono No lo puedo hacer inmediatamente Ya que van por orden Empezamos con Sheik Y ahora va Samus Bueno Luego 0 sub Samus Y pues así amiguitos Pórtense bien Los quiero mucho